Otro de los procesos judiciales que afronta el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, se debatió en el Poder Judicial, por el presunto delito de peculado. La fiscal María Larrea Wong, solicitó cuatro años de cárcel para el exburgo maestre, el exgerente municipal, Misael Delgado y el exgerente de imagen institucional, Carlos Santa Cruz. Los tres imputados se encuentran en el penal ex Pizzi de Chiclayo por el caso Los Limpios de la Corrupción y mediante sistema de videoconferencia escucharon la acusación de la fiscal. A ello se les atribuye haber pagado con recursos de la municipalidad, la publicación de un aviso de desagravio a favor de la exautoridad Edil cuando había sido condenado por el delito de peculado de uso.